¿Cuándo notas que pasas de ser Guillermo de Ronsoro a ser Guillermo de Ronsoro? ¿Cuándo notas que la parte de identidad digital, lo que ocurre en la red, lo vas interiorizando a lo que eres? Bastante analfabeto, no hace demasiado. Fue Nino Vázquez cuando, que además recuerdo que vino Julen y Turbe a darnos unas sesiones para empezar a explicarnos lo que eran las redes sociales y cómo aproximarse a ellas. Yo pensé que no tenía ni idea, tenía una aproximación. Había empezado a leer algún blog, veía que había algo nuevo, pero no tenía mucha idea de qué era aquello. Y entonces, recuerdo que vino Julen y Turbe, empezó a explicarnos que más que un conjunto de herramientas, lo que hacía falta era cambiar el mapa mental. Y aquello que inicialmente me chocó mucho, porque yo no consideraba que ya con la edad que tenía y después de haber visto todo lo que había visto, iba a necesitar. Y sin embargo, pues me he ido dando cuenta que efectivamente es así, porque no es tanto las redes sociales en sí mismas, sino todo el proceso que estamos viendo de declive de un sistema y de un conjunto de normas y de forma de entender los negocios y las organizaciones y las relaciones que han entrado en declive. Y cómo están apareciendo ahora unas nuevas realidades que están poco a poco abriéndose paso. Y lo importante que es cambiar la cabeza. Y entonces, sí, yo sitúo el punto en Inovasque, claramente. De aquello hace ya, pues igual cinco años, porque fue en otoño o en invierno del 2007. Uno de aquel momento es que el primer golpe, pues para un equipo bastante hambre de personas, fue un golpe muy fuerte, fue un shock encontrarte con una manera, yo diría que radicalmente distinta de concebir la información. La charla de Yolani Turbe me cabré, o sea, dije, este hombre que se ha pensado de la vida. Y luego cuando vi que además había comentado la charla en su blog, dije, pero este hombre ha perdido el juicio. El tiempo he llegado a entender lo muy equivocado que estaba y lo muy imbuido por todo un sistema cerrado en el que al final las cosas tienen que responder a unas normas de comportamiento que las redes sociales superan rápidamente. Y lo importante es las conversaciones entre personas y no tanto las conversaciones entre organizaciones, que realmente nunca existen. Siempre hay personas y no hay organizaciones. Pero sí me costó, me costó mucho. Y de hecho hubo una especie de crisis personal que ya coincidió cuando salí de Inovasque. Cuando salí de Inovasque a principios del 2000, sería a principios del 2010, yo creo. Y salí desorientado, sin saber muy bien cómo reorientar mi carrera profesional, porque lo que había visto y lo que había entendido que era el futuro, no era fácil de encajarlo en los contratos laborales a los que estaba acostumbrado, ¿no? O un puesto de dirección. Y entonces traté de reinventar un poco mi carrera profesional, ¿no? Y traté de buscar una forma de entender las organizaciones más abiertas. Traté de insistir mucho en la apuesta por las redes sociales, todavía sin entender casi nada. O sea, decir, pero bueno, yo digo, en algún momento llegaré a entender. Pues escribiendo en el blog, pues abriendo la cuenta en Twitter, que todavía, esto sí que me cuesta más entenderlo. En Facebook, en LinkedIn, ¿no? Y entonces, desde entonces, 2010, 2011 y este 2012, lo estoy viviendo como un viaje, ¿no? Un viaje en el que no hay un puerto claro de destino. Es un viaje en el que hay una parte de esforzarme por trabajar para varias organizaciones. Para tratar de intensificar las relaciones con las personas y buscar la lógica de las personas más que la lógica de las organizaciones. Todo ello con algunos, o con un eje argumental común que tiene que ver con el sistema de ciencia y tecnología, que es, pues en mi carrera profesional, lo que más he trabajado. Y eso hace que ahora, pues eso, pues por una parte, tenga una pata en la universidad, que ahora, después de vacaciones, voy a intensificar en la Universidad de Deusto. Otra pata en los centros tecnológicos, en ICA4. Una actividad en el conjunto del sistema, con los agentes más importantes, ¿no? Que son, para mí, como segundas casas, ¿no? Los CICS, los BERCS, Tecnalia, pues son proyectos que son muy queridos para mí, ¿no? Y que, sin embargo, pues no estoy contratado por ellos, ni tengo una relación. Igual que el sistema en sí mismo no existe, ¿no? Y lo que sí existen son las personas que están trabajando, ¿no? Yo veo mucha luz, y lo digo mucho, en las personas que están en el sistema, veo más oscuridad en las organizaciones, en la organización del conjunto del sistema de ciencia y tecnología. Y en ese viaje estoy. ¡Gracias!